Mientras vamos disfrutando de esta música de fondo, vamos leyendo un poco la bio de nuestro próximo invitado. Su nombre es Gabriel Pablo Rodríguez, nació en Tandil, provincia de Buenos Aires, el 10 de abril de 1964, cursó sus estudios en la escuela Carlos Pellegrini y en la escuela normal superior José de San Martín de dicha ciudad. Profesor superior de guitarra desde el año 1982, profesor de música de la escuela número 2 Conrado Villegas de Neuquén capital desde el año 1985, pianista, compositor, director de coros de niños y adolescentes de la biblioteca Juan Bautista Alverde de la ciudad de Neuquén y coros de adultos. Es director de orquestas infantiles, organizando conciertos y encuentros en teatros e instituciones dentro y fuera de la provincia de Neuquén. Recibió en el 2001 por la Asociación de Personajes de mi ciudad el galardón de Batuta de Oro por su trayectoria y su dedicación a la enseñanza de la música de los niños. Miembro de la Sociedad Argentina de Escritores Sade Filión Neuquén participó de dos antologías, Neuquén, Sueños y Esperanza del 2013 y el 2016. Es momento de presentar a nuestro invitado, el señor Pablo Rodríguez Ale de la Rosa y Marisa Venegas de la localidad de Protier. Buen día, Pablo. Gracias a ustedes, Alejandro. Marisa, Alejandro, gracias. Muchas gracias. Qué currículum, qué historia, qué rica, ¿no? La historia de Pablo con la música, ¿no? Mira, vos sabés, Alejandro, que siempre digo en cualquier concierto que hago que es lo mejor que me ha pasado en la vida, haberme enamorado de la música, haber tenido quizás el don heredado o de Dios o de la vida, mi madre que me obligó, se puede decir simpáticamente, a estudiar guitarra, cuando descubrí que tenía buen oído, en la cuna, y bueno, y gracias a eso me gané la vida. De 37 años estuve trabajando como profesor, estuve, como bien dijiste, en la presentación en la escuela número 2, en mi segundo hogar, después trabajé en el Consejo de Educación, en la dirección artística, y como siempre digo, me jubilé desde el año pasado, pero de mi trabajo, más no de mi profesión, de que cada día amo más. Así que me defino como un mercenario musical, donde me llaman a tocar, ahí estoy listo. Y aparte, Pablo, tuve la posibilidad, bueno, gracias a Marisa, que nos invitó hace pocos días, tuve la posibilidad de escucharte, de ver la pasión que le pone la música, de las palabras que le agregás, ese poema que le agregás cada vez que terminás una canción, y la verdad que eso es un plus también, que la verdad que le llega a la gente eso. Llega, ¿verdad? Gracias, gracias, Ale. La poesía, realmente, viste, yo digo siempre cuando me preguntan, ¿sos poeta? Y que lo digan los demás, porque como no hay universidades de poetas, el poeta es autodidacta, tiene la suerte de poder sacar a la luz lo que hay en el alma, pero tiene que decirle a los demás que uno es poeta, aunque uno lo sienta, ¿verdad? Y la poesía me gusta tanto como la música, cada palabra, a mí me gusta muchísimo, y lo tengo como poeta de cabecera de Alberto Cortés, en ese concierto habrás visto que hicimos muchas canciones de él, y sus poemas son formidables. Y después, bueno, me atreví, digamos, en el año 2017, a hacer un libro, a escribir un libro, donde también esclasé algunos poemas sencillos, como hablo, escribo, es así de simple para mí. Qué lindo, qué lindo. Bueno, Pablo, te voy a dejar en compañía ahí de Marisa Venegas, una conocida tuya, amiga, bueno, ella tiene... Claro, que tiene gran amiga. Tiene varias preguntas ahí, bueno, agradecerle también públicamente a Marisa también por haber coordinado esta visita, y para nosotros es un placer, así que bueno, ella tiene... Yo no me hago cargo de lo que te voy a preguntar, esto no está chequeado. No se hace cargo, Pablo, escuchó una cosa. No está chequeado, esto no se edita, esto lo están viendo un millón... Ah, no, 100 personas, yo pensé que era un millón. ¿Qué es esto? Pero bueno, nuestra compañera Marisa Venegas tiene un par de preguntas para nosotros. Pasamos a la página amarilla, entonces. Pasamos a las páginas amarillas del día de hoy. ¿Cómo estás, Pablo Rodríguez? Marisa, querida, ¿cómo estás? Gracias, gracias por este contacto con Alejandro y por esta entrevista linda. Me encanta, me encanta tenerte acá en el programa, la verdad que es un orgullo para nosotros dos. Yo lo invité a él a uno de los últimos conciertos que hiciste. Bueno, hace muy, pero muy poquito, transito, digamos, desde muy cerca a todo lo que son tus presentaciones y la verdad que, bueno, convocar también un poco a la audiencia para que te conozcan, para que entren a tu página. Bueno, contale un poquito a la gente en dónde te pueden encontrar. Mirá, vos sabés, Marisa, ante todo gracias por tus palabras, que siempre las palabras lindas acarician. Vos sabés que no soy muy tecnológico, no manejo ni Facebook, ni Instagram, ni nada de eso. Bueno, yo cuando hago algún concierto, alguna presentación, ahí lo publica, digamos, el lugar donde lo hago, por lo general es el museo, o también en el casino cuando voy como músico invitado. En el Facebook directamente figuro como Pablo Rodríguez, ahí publico algunos conciertos que he hecho, algunos temas que toco en el piano. Pero así en lo que es tecnología no soy muy amigo de ello. Sí, bueno, pero es importante... ¿Has sembrado, Pablo? ¿Has sembrado? Porque nadie te olvida. Es un recorrido también, eso es como una trayectoria. Sí, es un recorrido. Pero yo no quería hablar tanto, 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 tanto de lo que es. Quería una entrevista un poquito más descontracturada, así que si estás preparado para las preguntas que se vienen, yo sé que vos sos un hombre muy preparado en la vida. Pero bueno, te voy a hacer unas preguntas un poquito descontracturadas, después le voy a pasar la posta acá a mi compañero para que afine un poquito más, digamos, la puntería hablando un poquito más con respecto a lo que es tu carrera específicamente, porque seguro debes estar acostumbrado a que te digan, a ver, ¿cuántos años hace que empezaste, Pablo, con la música? Pero bueno, era un poquito más descontracturado. Una pregunta más apuntando al Pablo Rodríguez persona, personaje, ¿sí? A la persona, al ser humano de lo que es Pablo Rodríguez. ¿Cómo te gusta ser reconfortado cuando estás triste? ¿Cómo me siento cuando estoy delante de la gente? No, ¿cómo te gusta ser reconfortado cuando vos estás triste? ¿Te sentís un poquito triste, así medio bajón? ¿Cómo te gusta que, cuál es lo que más te reconforta? Mira, lo que más me reconforta en la vida, primero obviamente es la familia, que amo, al mismo nivel pongo la música, los amigos, y todas esas reuniones, como bien me usaste la palabra, descontracturadas, a mí me llenan el corazón. La vida se compone de momentos simples, momentos únicos, sencillos. No le busco tanta vuelta a la vida de los porqués. Uno tiene que disfrutar el momento, el momento que se presenta, levantarse, agradecer a Dios que tiene salud, que puede moverse, que puede mover las manos, en mi caso para poder tocar el piano, que a veces me inspira para escribir algo. Y bueno, a eso agradezco la vida. Entonces, todo lo que me rodea, digamos, las cosas sencillas, el sencillo valor de las cosas sencillas, te lo digo así, es lo que me hace feliz. Hermoso, hermoso. Obviamente que hay momentos que, sobre todo los que nos consideramos poetas, que sufrimos, por lo general, Marisa, nadie compone estando alegre. Mirá qué cosa te digo, ¿eh? No, imagino que no. Nadie compone estando alegre. A mí que me gustan los melódicos, la música melódica, por lo general cuando estoy un poquito bajoneado, ahí salen las mejores poesías, o las mejores melodías. O sea que es algo que inspira, algo que es un poco creativo. O sea, no es lo que se crea, no es tan bajón, sino que también es de donde sale la creatividad y la inspiración un poco, ¿no? Es que justamente, como a mí me gusta la música melódica, la música lenta, digamos, melancólica, nostálgica, en momentos donde te sentís un poco bajoneado, sacás la parte del brillo de la estrella y ahí compuesto varias cosas, creo que lindas. Hermoso, sí, he escuchado. Estando un poquito a veces en soledad, ¿viste? Sí. ¿Cómo te ves de acá a 10 años, Pablo? ¿Cómo me ves de acá a 10 años? Vos sabés que hay cosas, qué linda pregunta esa, hay cosas que no he cambiado de niño, Marisa. Hay emociones que siento que las mismas cuando tenía 10 años. La pasión, eso no la he cambiado. Te diré que en algunas cosas hasta la he aumentado, la pasión. Qué linda. En encontrarme con gente amada, en tocar, en juntarme con los músicos, que tengo unos músicos maravillosos, que a veces hacemos locuras de tocar juntos. Y bueno, esa misma pasión creo que la voy a tener dentro de 10, 20, y si sigo 30 años más, Dios quiera que me siga. Me veo bien, me veo activo y lo tengo como ejemplo a Mariano More, que de más de 90 años seguía tocando el piano. Un ejemplo, un ejemplo, ahí tenés. Bueno, otra, ¿vamos con otra? ¿Te animás? Hablás, hablás de la vida, hablás mucho, mucho, mucho de la vida, la vida en sí, del significado, de la trascendencia, de la espiritualidad, de la parte filosófica, incluso de la parte, digamos, emocional. ¿Cuál es el momento de tu vida que más te marcó? Que te marcó, ya sea para bien o algún evento que te haya marcado en la vida. Que vos decís, este es tu hito. Hay un antes y un después a partir de este momento. ¿Cuál es ese momento? Mirá, te diré que tengo muchos momentos. Me acuerdo perfecto el día que llegué de la escuela 2 de Tandil. Yo tenía 8 años. También fui a una escuela 2 como alumno. Y mi mamá me dijo, esta tarde empezás guitarra. Como yo era un niño bastante vago que no quería hacer nada, renegué, lloré, grité, pero bueno, por suerte mi madre me obligó. Lo logró. Y la guitarra, y esto es algo mal en decirlo, pero la guitarra me raté muchas veces, muchas veces me hice la rabona. Me raté, me imagino lo que debe haber sido hoy, chico. Me imagino la hiperactividad que debe haber habido ahí, la genialidad un poco de la búsqueda de... Es que vos sabés, Marisa, que nunca aprendí la partitura yo. Yo toco de oído y soy profesor de guitarra, pero nunca pude aprender la partitura. Estudiaba de oído y la profesora nunca se dio cuenta de eso. Es nato, es nato. Claro, porque el oído es un dom. El oído es un dom. ¿Podría decirse que lo de Pablo Rodríguez como pianista es un 90, casi un 100% de talento? Y que lo diga a los demás. Que lo diga a los demás. Me gusta porque sos un poco ahí. Pero yo no soy partitura. O sea, la suerte de los que tenemos oído musical es escuchar una canción y saber qué tonos van. Y después que los dedos hay que ponerlos, como dijo Johan Sebastian Bach, el secreto de la música es poner los dedos en el lugar exacto en el momento exacto. Una definición que es graciosa, pero no dice nada de otro mundo. Poner los dedos en el lugar exacto en el momento exacto. ¡Qué grande! Y después, claro, claro. Y después algo que me marcó mucho en la vida, a ver, yo en la escuela 2, siendo profesor de música, que empecé en el año 85, a los 21 años, los momentos que he vivido son maravillosos. Los guardo siempre del corazón. Y en el año 2001, bueno, me dieron un premio nacional que es el figura del libro La Batuta de Oro, que para mí ahí fue una emoción lenta, una emoción violenta de estar abierto, ¿no es cierto? Como un reconocimiento a mi trayectoria con los alumnos. Yo siempre digo, haber incentivado a los chicos, los cuales algunos me han dicho que son profesores, porque el amor que yo le puse a la profesión, ellos también lo recibieron. el mundo puro que me tocó vivir con ellos, que lo extraño realmente, porque ahora estoy jubilado. Y ellos también deben extrañar a vos, imagino, porque... Vos sabés, Marisa, creo que todos los días recibo algún mensaje de algún alumno. En el otro día me pasó algo que todavía estoy llorando. Un alumno mío, Simón Puentes, no recuerdo su nombre, que fue alumno mío en la escuela, de guitarra y de coro, se fue a vivir a Jerusalén. 25 años hace que no lo veo. 25 años, más o menos. Imagínate que lo veía a los 12 años. Y me manda un video con mi nombre, Pablo Rodríguez, estaba en el muro de los lamentos, y entonces dice, Pablo, siempre te tengo en el corazón, y esto lo elevo, esta oración la elevo por vos, y lleva el papelito con mi nombre al muro de los lamentos, que es el símbolo del judaismo, ¿verdad? Y, bueno, te imaginas lo que yo sentí. ¡Ay, no! Me lo contás y nada. Fue tremendo, fue tremendo. Muy movilizador. Y de esas tengo 8.000 emociones, si me equivoco. ¡Guau, qué fuerte! Yo he establado una amistad con los chicos, realmente que era un alumno más, nos hacía ver que yo era profesor. Y los chicos recordarán siempre que yo les digo, les decía en ese momento, a mí me gusta trabajar con los campeones. Los campeones son los que suben al escenario, los que salen en el diario, los que le hacen nota en la radio, en la televisión, los que viajan y los que los aplauden. Esos son los campeones. Conmigo van a aprobar todos, porque a mí no me... Aunque no hagan nada, van a aprobar. Lo que les pido, que me dejen trabajar con los campeones. Entonces, de 100 alumnos que tenía, 97 eran campeones. ¡Qué lindo! Imagina que se iban a ensalzar a la escuela los domingos a la tarde, imagínate. Hay que incentivar. Entraban ganando, ya entraban ganando. De tenerte a vos como profesor, ya era el 99%, como lo decís vos. Pablo, ¿vamos por otra? ¿Te parece? ¿Seguimos? Claro que sí. Bueno, ¿qué haces cuando nadie te está mirando? Toco el piano. Mirá que simple está la contención. Es simple. Sás una persona de gusto. Cuando estoy en mi casa, vivo tocando el piano. Me levanto a las 6 de la mañana, allá en el lago que vos conocés, mi casa. Sí. Me levanto y lo primero que hago es sentarme al piano. Sentarme al piano y tocar algo. Y bueno, es como que eso me es la energía, la cuota que necesito para... Para que me dé la energía del día. Es lo primero que hago. Debe ser un... Y a veces los vecinos de ahí, que son pocos, me dicen... Escuchamos el piano, dice a veces que... Oye, lo espero no despertarlo, porque yo estoy solo en toda la manzana. En toda la manzana, pero por el ajo del frente que hay otro vecino y a veces lo escucha, bueno. Y de buena onda me dice que qué lindo que te escuchas, o cosas así. Qué lindo. Aparte no deben tener ganas de que pare esa música tan inspiradora, porque la verdad que para quien no te conoce, la verdad que vale la pena escucharte, porque es... Transporta, transporta y genera emociones muy fuertes. Así que, bueno, vamos. Mirá, vos sabés que, Marisa, vos sabés que una cosa que me llama como músico la atención, de lo infinita que es la música, que con siete notas se pueden hacer tantas cosas. Nada escapa a esas siete notas. Nada escapa. Ninguna música del mundo escapa a esas siete notas. Y es imperminable. Infinita. Infinita. Y eso me emociona hasta decirlo y pensarlo. Sos también poeta, porque hablamos un poco de la música también, de la significancia que tiene para vos, pero también sos poeta. Después me gustaría por ahí recitarte un pequeño poema al pianista, porque existe, ¿no? Vamos por otra pregunta, mientras tanto. ¿Te parece? Sí. Sí, sí. Si tuvieras el valor de hacer algo que realmente te asusta, algo que... ¿Qué harías? ¿Qué haría? Mirá, digamos, como músico, creo que la pasión que sentimos los músicos es llegar a ser director de una orquesta importante. Pero como yo no sé partitura, agarraría todos talentosos que toquen de oído, y los haría un poco a mi manera, y a la manera de ellos, obviamente. Digamos, la meta de un músico es tocar, dirigir, incentivar, hacer amar la materia. Esa es la meta. Ahora ya estoy con él. Siempre digo, me escubiré de mi trabajo, pero no de mi profesión. Entonces, cada vez que preparo algún concierto, alguna presentación, es una mariposa que me recorre el estómago. Y eso es lo que te decía hoy, que me preguntaste, de niño no he cambiado eso. Al contrario, creo que se me ha ido... ha ido presentando la pasión. Y con respecto, que decías recién, a la... a que soy poeta, si lo decimos como te decía hoy. Yo no puedo decir que lo soy, aunque creo que lo soy, porque no hay universidades. Tienen que decirlo los demás. Y bueno, entonces por eso te decía hoy, que en el 2017 me atreví a hacer un libro que se llama Lunas, Soles y Estrellas, donde ahí explayo varios poemas a la familia, al amor, a la vida, a los amigos, a todo lo que nos rodee y que marcan la vida de uno. Me imagino que eso también es trascendental en tu vida. Es parte de otra... de otra emoción muy fuerte, ¿no? Es una emoción muy fuerte. Te diré que presentar un libro es más fuerte que un concierto porque hay que atreverse quizás a escribir lo que uno siente y desnudar el alma, desnudar el alma. Y bueno, es muy fuerte, realmente es muy fuerte. El poder que tienen las palabras también en las personas, en la vida de las personas también un poco, ¿no? El poder de las palabras. El poder de las palabras que llevan a la paz o a la guerra. Mirá lo que te digo. Mirá. Última, ¿vamos por una? ¿Por una más? ¿Cómo no? ¿Vamos por una más? Sí. Personas importantes de tu vida. Personas importantes en mi vida. Mi madre primero. Mi madre, mi familia, mis abuelos, que los tengo siempre presentes, mi nona, a la cual le hice una canción muy, muy tierna, que, este, te diré que esa canción ha marcado la vida de muchos, de muchos de mis alumnos, este, porque es muy sencilla pero muy emotiva. La nona, yo creo que vos la escuchaste, la nona, que la cantó aquí, este, Rosy, de la dueña del café, Pless, que también amó esa canción y me pidió cantarla, y bueno, mi padre, obviamente, toda la familia entera y bueno, y los amigos, entrañables. Yo siempre digo, Marisa, que la amistad, el amigo, el verdadero amigo es entrañable, el resto son conocidos de hola, que tal, como te va. Pero el amigo ganadero es entrañable. Eso, eso, soy un defensor de la amistad y hay una frase de muerte que he adoptado y la digo siempre a los amigos, la amistad no necesita frecuencia. fantástica frase. El amor sí necesita frecuencia, pero la amistad no, porque vos podés verte con amigas tuyas o amigos de la infancia y quizás hagan 30, 40 años que no lo ves y sin embargo parece que das vuelta a la página y nos vimos a hacer. Te reinicia, desde el abrazo es la palabra que te reinicia. Bueno, Pablo, la verdad que... Claro, exactamente, exactamente, buena palabra. Qué lindo para seguir, vamos, ya lo vamos a anotar en agenda, estamos hasta visitando, así nomás, nos estamos autoinvitando, vamos a ir con las cámaras, vamos a ir a disfrutar de esta música porque la verdad que es para seguir con la charla, con un montón de cosas y la verdad que es un placer escuchar tus palabras, tus pensamientos, qué lindo está tu historia con la música. Y tengo dos últimas preguntitas, ¿qué te quedó pendiente en la vida? ¿Alguna materia pendiente diciendo, ah, me hubiera gustado, me quedó esto en el tintero? Mirá, vos sabés, mirá qué pregunta me hacés, quizás tener un hijo me quedó pendiente, quizás tener un hijo. A veces, lamento no haberlo tenido, aunque tuve 14 mil postizos, tengo a mis sobrinos que son como mis hijos, pero yo siento, y varias amigas mías me han dicho, Pablo, vos que yo es tan afectuoso y cariñoso, ¿cómo no has tenido? Y siempre sabés que le respondo educadamente, y ya no encontré a la madre. Bueno, vamos a encontrar una. Pero, ahora tenía un hijo, hubiera sido, hubiera sido. Vamos a buscar una, Pablo, bueno, Pablo, antes de hacerte la última, antes de hacerte la última pregunta, volverte a agradecer por esta, por haber aceptado este llamado, esta invitación, no va a ser la última invitación, vas a venir al piso, vamos a ir a visitarte también, vamos a ir a, un día vamos a organizar, vamos a ir a, a disfrutar, a disfrutar, ese sonido. Por supuesto que sí, mi casa está abierta para los amigos y así lo siento. Vamos a hacer un concierto exclusivo para la portada digital, con Marisa vamos a ir, así que vamos a... Por supuesto que sí. Así que bueno. Bueno, Pablo, antes de la última pregunta, ¿qué tenés como último, tu agenda? ¿Cómo viene en el mes de junio? ¿Cómo vienen estos últimos, estos meses que arranca, hoy arranca la mitad del año? ¿Cómo arranca? ¿Y tus próximas presentaciones para comentar un poco a la gente que nos está escuchando? Mirá, por ser que todavía no he programado nada, ahora he conocido a un cantante, bueno, que ustedes conocieron ahí, a Pablo Rivero, que me impactó su voz. ¿Personaje? ¿Personaje? Un personaje realmente, un personaje. Pero más allá de los personajes, estamos hablando de una persona también que alinea la parte emocional con vos, pues yo me lloro, te juro, se juntan ustedes, y hacen llorar a todo el mundo. A mí casi, es impresionante cómo la gente se moviliza con tanta emoción a flor de piel en estos conciertos, el abrazo, el cariño, el afecto de la gente se ve vibrando vibrando en ese escenario, se ve que lo dejan todo sobre el escenario, hay una emoción muy fuerte de la gente para con ustedes también, así que bueno, esto, ¿no? Contarles un poco a la gente cómo... Totalmente, vos sabés que Pablo no conocía a Alberto Cortés, o sea, lo conocía de nombre, pero nunca había cantado Alberto Cortés, que es mi poeta cabecera, y quedó enamorado y fascinado y no quiere cantar otra cosa. Cantaba cumbia antes, ¿no? Cantaba música bailable, él estaba en otro... Claro, le bailan, bueno, lo hace comercialmente, lo hace eso, ¿no? Pero cuando profundizó en Alberto Cortés quedó fascinado, enamorado musicalmente. No, muy bien personificado, muy bien interpretado, porque hay que interpretar a esos grosos también, ¿no? Sí, te parece, claro que sí, claro que sí. No cualquiera. Estamos en comunicación con Pablo Rodríguez, pianista, compositor, director, es nuestro, es de la provincia de Neuquén. Pablo, bueno, lo adoptamos ya tantos años acá, de Tandil, provincia de Buenos Aires, a Neuquén, así, bueno, Pablo, la verdad que es un placer, un gustazo, gracias por habernos hecho este espacio en tu agenda, así que bueno, vamos a seguir con otras veces, con otras invitaciones. Tengo la última pregunta y como te digo, ya vamos para la próxima entrevista, nos quedaron algunas cosas de tintero, pero por cuestiones de tiempo ya lo vamos a dejar, pero la última, primero agradecerte nuevamente, antes de la última... No, el agradecido soy yo, Alejandro, el agradecido soy yo, de verdad. Y te va a saludar Marisa y después yo te hago la última pregunta y con ello ya cerramos. ¿Podemos poner música de fondo? No llegamos, no llegamos, la próxima sí, que es para saludarlo. Él me plantea una pregunta más, ¿puede ser? saludarlo y ya no lo seguimos. Ah, en realidad era un pequeño poema que te quería leer, chiquitito, de muy poquitas palabras. ¿Lo tenés ahí? de palabras, llegamos, bueno, dale, vamos. Dice, el pianista toca, poniendo el corazón y en sus notas desglosa su bella inspiración. Pasea por las teclas con sus manos una a una, embelezando a la audiencia y también a la luna. ¡Qué buen pianista! Todos repetían, mientras él exista, habrán melodías. ¡Qué lindo! ¡Qué regalito! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno... Y darte cómo se acomodan las perlas, que son las letras, acomodan las perlas, las 27 perlas se acomodan y nacen frases tan lindas. ¡Qué lindo! Pablo, y la última pregunta que la dejé, con tus palabras ya te despedimos en este día. ¿Cómo te gustaría que te recuerden el día de mañana? Como un hombre que puso pasión en lo que, en todo lo que hizo. Así es simple. Y yo sé que así me van a recordar. Un apasionado, un apasionado para todo, para todo. Pablo... Un apasionado para la música, para la amistad, para el amor, para la vida. Un apasionado de la vida. Así es simple. Qué lindo. Pablo Rodríguez, paso por Porta Digital. Pablo, que tengan una excelente jornada. Gracias, queridos. Un gran abrazo, Alejandro y Marisa. Un gran abrazo y gracias por este momento. No, por favor. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.